Su nombre es su cargo, por favor. Germán Espinosa Montiel, director de la Dirección Civil Municipal. Señor, los pormenores con este sismo de hoy por la mañana. Hasta el momento no, mira, se hizo el recorrido en el municipio, pero no hubo afectaciones mayores de las que estaban comentando. Tuvimos un pequeño regajamiento de cerro, pero es lo mínimo, ya que es a consecuencia de que están sacando material para ocuparlo, para el compactamiento. Bien, este cerro es el de Coasemaluapa. ¿No se debe tener la preocupación de que pueda ocasionar alguna complicación en cuanto a este sismo que acabamos de pasar? Mira, hasta el momento ya se verificó la zona y está muy retirada de donde está el campo deportivo, donde hacen ejercicio a las personas, pero no hay ningún riesgo. Bien, en cuanto a las estructuras o casas que tenemos antiguas, ¿algún riesgo? Hasta el momento, en la supervisión que se hizo en el recorrido, se checaron escuelas y inmuebles antiguos y no tuvieron ningún daño. Director, en lo que es la calle principal o la entrada principal, lo que conocíamos como Bodegas Cano, se ve que están construyendo y hay incluso Polines sujetando la barda que da hacia la 2 Oriente. ¿Ahí tenemos algún riesgo? Sí, mira, lo que esperamos ahorita es que también la misma empresa se venga y se ponga en contacto con nosotros para ver la supervisión y así mismo el acordonamiento, ya que no cuentan con el acordonamiento necesario para poder hacer los trabajos que están haciendo. ¿Hasta el momento no hay un acercamiento? Hasta el momento no ha venido ninguna empresa acá. ¿Algo más que dice comentar esto? Nada más, invitarle a la ciudadanía para que siga, ahora sí, viendo, ya sea por el radio o por la televisión, las medidas preventivas que se les dan aquí en Protección Civil. Agradecemos la atención, señor. Gracias.